La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Tenemos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Gracias.